Sochitl 3, la extitular del Instituto de Espacios Educativos, fue vinculada a proceso por presunto enriquecimiento ilícito durante la administración del exgobernador Javier Duarte. La audiencia duró cuatro horas y fue privada. En ella, la Fiscalía Estatal solicitó seis meses de investigación complementaria sin que la defensa se opusiera. El lunes que fue detenida, un juez dictó prisión preventiva por dos años.